La reforma, según el ambientalista, debe ser discutida de una forma integral, a fin de no afectar el libre comercio, tampoco el derecho a vivir libre sin humo de tabaco. Efectivamente, Nicaragua es uno de los países que en América Latina ha venido aprobando a nivel nacional leyes y regulaciones alrededor de mantener los espacios libres de humo de tabaco. Al mismo tiempo, Nicaragua, esa voluntad que ha tenido a nivel de la legislatura nacional ha desarrollado también una ratificación a los convenios internacionales del mismo asunto. En este momento se encuentra un grupo de organizaciones, además de organizaciones ambientalistas, organizaciones académicas, que impulsamos la promoción de los ambientes libres de humo de tabaco. Parte de estas agrupaciones, una parte de ellas solicita la reforma a esta ley, otra parte, como somos nosotros, lo que estamos solicitando es de que tiene que haber un análisis integral alrededor del tema de la ley de tabaco. Y este análisis no puede ser únicamente de un sector, tiene que ser participación tanto del sector público, del sector privado y del sector académico. Es muy importante recordar asuntos pendientes que tenemos, tanto que menciona la ley como lo menciona el reglamento de la misma ley y que en algún momento también la ley de salud lo reúne. Ejemplo, el tema de las etiquetas a las cajetillas de cigarros y estar constantemente en monitoreo al tema. Esto indica también una vigilancia del Ministerio de Salud y también un análisis constante del sector académico sobre el asunto de las afectaciones que trae el tabaco. Ahora, es un asunto bastante delicado porque en las exportaciones el tema de tabaco movió mucho en el país. La propuesta de reforma es analizada en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional y podría ser aprobada a final de año. Pablo López, Noticias 12.